Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Mare Marrabet Claro que sí Estamos, como vimos en el vídeo anterior en modo Premium 4 Así que vamos a por el lado izquierdo que nos dan dos Sparks y uno de ellos es una invocación, así que nos viene perfecto Y... Y a ver, a ver, a ver, a ver Mira, los caminantes fantasmares yo creo que no me enfrenté contra ellos Así que, me viene perfecto No sé si llega a ponerle el Spark al Mario, sí Perfecto A ver, sí que es cierto que aquí me podría interesar a Tredocita Pero bueno Vamos a ir con estos personajes Vamos a tirar Una coordinadora de un lado de todo ¡Sus! ¿Qué es lo que me queda de la misma? Local Concho Bueno, primera en la frente Voy a saltar con esta Y ahora salto con esta para hacerle otro acelerón Y con este No, no voy a saltar con este Este lo voy a hacer aquí en la tarde Vale Este Voy a atacar a este Creo que voy a atacar a este Y con Mario le mato Creo que sí que es lo mejor Con Mario Le ataco Uno Con esto Con esto Sí Sí Exactamente Uno Dos Cuatro Y Contrataje Contragolpe Creo que ya está Perfecto Turno de reenemigo Agorrinadora De un ataque de 539 Qué fake ¿No? ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me atacó hasta aquí? ¡Esto está chupado! No daño al otro Vale Pues vamos a ¡Vamos! 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 La verdad es que no lo he pensado, ¿puedo curar? ¡Sí! ¡No sonadoras literal! Este ya está... Y con este... ¿Cómo te da? Este de aquí y el de abajo. Vamos a hacer así... El daño... Y... La protección es una mierda, ¿eh? Le voy a dañar... Uno así... Y el otro así... Te quema... Y es una pena... Que no muera... Porque creo que este también muere... ¿Ah, sí? ¿Tú mueres? ¿Tú mueres? ¡Todo eso! ¡Todo eso! ¡Ah, por los tomadores! Ya está... Venga... Venga... ¡Venga! ¡Venga! A tu casa... Oye... Me ponen las monedas más lejos... Es posible, ¿eh? Vamos a ver... Vamos a ver... Tantas monedas arriba... Cuando ya está decidido a bajar... No muy bien, pero bueno, batalla superada, hacemos dos Sparks, que son una de ellos Invocador, ya tengo dos, así que, perfecto, vamos a comprobar por curiosidad si ese enemigo efectivamente no me había enfrentado a él, así que solo me quedan los dos bosses que no he logrado hasta ahora, porque ya he tenido el del Maglodo, ah no, espera, espera que no me ha sumado enemigos encontrados, estaba viendo el de arriba, me he confundido, curioso Vamos a ver que tenemos aquí Y entonces, ¿qué enemigos me faltan? ¿Ese Spark lo había encontrado? No, no he encontrado ese Spark, así que vamos a ir por el lado izquierdo otra vez Vamos a ir rápido por este lado Y es que no sé qué enemigos me faltan Porque, la verdad, creo que todos me han enfrentado Salvo los dos grandullones Claro Vamos a poner la Invocación Vamos a quitar El del Ravid Mario, creo, ¿no? Sí Vamos a quitar el del Ravid Mario Y listo Y vamos, ya Estoy en directo Lo primero La alobradora aquí Ahí estamos La coordinadora El del Ravid Mario El del Ravid Mario El del Ravid Mario Un barra salvaje No, vamos Tío, te estoy diciendo que tú me estabas invocando antes Ahí Chileno Qué rabia Esto que le daño bastante Vamos a ver si con Mario Ya he hecho Mario no mato Al Ravid Mario Me puedo Vamos aquí Esto está chupado Yo como le estaba dando antes Tenía que haberle dado Mata dos ojos Me enteras a matar a dos ojos Esta no atacó Me interesa curarla No, no curar a Mario Mario va a salir Y ya he terminado Y ya está Me hubiese interesado Me hubiese interesado ¿No? Tiene toda la pinta Sí Ya está Y va a estar por aquí El vídeo Iba a hacer un tercero Pero yo creo que no Un vídeo cortito De vez en cuando No viene Eh ¿Qué haces? Muévete Bitch Estoy liando De mano Ahora Confía Confías Es 40 Creo que son 40 esto es de 10 vale, no me curo porque no he sido inteligente ah bueno, se cura por esto pero tengo que activar el árbol de habilidad voy a hacerlo un momento el de curación al terminar esto es básico nuevo esto este del vampiro ya lo tengo y mira, Peach pues creo que Peach ya ha jugado con ella no lo sé y de estos enemigos me he enfrentado a todos de estos yo creo que también bueno, no estoy seguro igual el de la sartén en la cabeza creo que no pero es que estoy siempre igual 3 prismas aquí 3 prismas aquí 2 y luego Peach me puede ser, ah si Peach me viene muy bien para las estas voy a por Peach yo creo que no creo que me renta el lado izquierdo creo que voy a ir a por el lado izquierdo otra vez me da rabia pero creo que sí que va a ser lo mejor vamos a hacer un momento lo del árbol de habilidad está claro que esto lo necesitamos y probabilidad de crítico alcance de arma daño durante tal quizá la técnica el turno bajar un turno creo que es interesante de la técnica con este lo mismo la misma jugada y con Peach exactamente lo mismo el tiempo de curachone de de recuperación de la curación creo que es basiquito y ya está los Sparky y todo eso ya los voy a mejorar las invocaciones ya sin vosotros vale para que no nos rayéis así que nada espero que el vídeo os haya gustado que os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegamos hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no os rayéis chau 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 chau